Bueno, la entrevista yo le hice una con el escribano Robert Carmona que subió en YouTube, le hicimos una entrevista a Robert Carmona y me quise sacar el gusto, me lo pude sacar de hacerle algunas consultitas, viste, como diciendo, nadie te dijo, bueno, dejale tu lugar a otro, viste, ya, está tan grande, él me dijo que no, que nunca le dijeron eso. Bueno, yo no sé la pregunta también, copie la pregunta, el lunes, no, el lunes va a estar con nosotros los foros ante el palo, obviamente que está todo el tema de marketing, no sé cuántos minutos va a jugar, porque quiero saber cuántos minutos juegan en Europa, ¿no? Este, pero bueno, va a estar el lunes en los foros ante el palo AM, ahí están los foros ante el palo AM y PM, ¿no? A las 12 de la mañana va a estar Robert Carmona en PM, por descuento, mañana tendremos seguramente algún invitado o invitada de lujo, como hemos tenido otra semana, la entrevista con la maga Judy, rompió la maga Judy del bosque, cosa que dijo, la marea que se expresó, la verdad que me sorprendió. Y no libre a favor defensor, el Duarte, pide el ojito, vamos a ver quién va, Evalio es en el área, a mí me salió 27 minutos, van a levantar centro, levanta centro, rebota la pelota, saca a los hombres del equipo, Peñol, se cae un hombre, y uno penale, uno penale, y nada a favor defensor Sporting, cobró penal a favor defensor Sporting, no levantaba la pata Martínez, el árbitro no lo dudó, cobró penal, amigas, amigos, a favor defensor Sporting, una pelota que no tenía sentido, tenía el área, no sé quién fue que lo levantó la pata Martínez, podés ayudarme para ver quién fue que lo levantó la pata, pero no dudó, Leodán González, ni siquiera un segundo, voy a ver la reiteración acá, le levantan en centro, una jugada como cualquier otra, estaban agarrando un hombre defensor, cuando la pelota la devuelve el equipo violeta, Martínez, ay que no sé si no fue Hernández, no sé quién fue, no levantan en la pata, Hernández sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver quién fue, no fue, no fue, no fue un hombre del equipo violeta, yo creo que Olivera, 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 no, que nada a favor de defensor, amigas, amigos, 28 minutos de juego, le podemos cantar el primero, el Chino Navarro que está a 7 goles, es el máximo goleador de toda la historia de defensor Sporting, le puede quedar a 6, amigas, amigos, le podemos cantar el gol aquí, está de amores, está el Chino Navarro, sobre la Welfi, 28 minutos con 35, se prepara el número 20, a pegarle al arco, puede pasar a ganar defensor Sporting, en un partido que no había tenido llegada, tiene una falta casual, le hubo de Olivera sobre Martínez, lo levantó en la pata, una cosa increíble, una falta muy tonta, una falta del fin, mirá a favor del equipo violeta, le va a pegar el Juan Navarro, Amigas, amigos, va Navarro, va Navarro, gol, 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 defensor Sporting, agarro, el Chino, el Chino, cuando no, cuando no pensás que no hay ningún recurso para pegarle, le pega como los dios este hombre, le pega también, también, por algo es el goleador histórico, el Chino Navarro, pone defensor Sporting 1, peñal 0. Aprovechó defensor, y bueno, Navarro, con la jerarquía que lo caracteriza, de este tipo de penales, lo dejan a él, y la manda a guardar, pone en ventaja defensor, aprovecha la letra mayúscula defensor, error de rival, alguna equivocación, en este caso, quien se mandó a la macana, bueno, juvenil, Damián García, el número 14 peñal fue el que le hizo la falta. Ahora, Elson Martínez, llegó tarde, lo tocó, y en cobrado del penal, se pone en ventaja de dentro de la visita, cómo se le complica a Peñarol, porque si ya la tenía, difícil, con el rival empatando, y me dice, ahora, ganando, se van a colgar atrás, y bueno, no se van a tener, porque ya demostró nuevamente Peñarol, que atrás sigue siendo muy flojo. Nada más, permíteme acotar, no había visto si Damián García Olivera, pero, lo que vi que fue una falta muy tonta, no se consiguieron lo mismo que yo. A mí que sí, llega tarde, es decir, las piernas arriba, son segundos, es decir, llega tu rival antes, la toca, y no podés sacar pierna, y lo tocas al rival, y lo ven, lo ven, si no lo ve el árbitro, lo ve el bar, que la cobran, y ahora está perdiendo, y club atlético Peñarol, se le complican las cosas al carbonero, veremos qué capacidad de reacción. Estoy viendo ahí la jugada, o lateral o falta, es lateral. A ver quién se va a la área, ¿no? A ver si acá puede venir el gol de Peñarol, ¿eh? 45 con 29, es esto y se termina, ¿eh? Va a sacar el lateral del Vasco, levanta centro, el cabezazo, rebota, saca a los hombres del equipo Violeta, la vuelve a recuperar del equipo Violeta, y puede hacer un contragolpe, un contragolpe por el centro derecho, pero va a salir seguramente el arquero, salió el arquero. Muy bien de Amores, se queda con la pelota, sale jugando de Amores, abre para Lucas Hernández, Hernández por el centro izquierdo, va a levantar la pelota, y la perdió la pelota, la perdió, ¿eh? La perdió decir que los hombres del defensor la perdió de nuevo. Qué oportunidad que acaba el perdió el defensor, abre la pelota, va para que venga para el cabeza, el cabeza se la dio para que venga, el Vasco, el Vasco con la pelota va a encarar, encarar es la última, ¿eh? Viene para que venga para acá, para el cepillo, viene, le pega, ¡alco, gol! ¡Gol! ¡Gol! A Peñalón el cepillo, una pasada, espectacular, lo dejaron solito el cepillo, remató cruzado, la pelota del segundo palo, nada que hacer para que el FUR, empata Peñalón con el cepillo, ¿y qué necesitaba, Peñalón? ¡Una cepillada! ¡Algo distinto! Y el cepillo, González, por el empate, Peñalón 1, defensor 1, y por lo menos este gol le da ánimo al equipo carbonero para el segundo tiempo salir con otra altitud. Una gran jugada de Irrealay, y bueno, se mete, se mete, se mete, se mete, le da una fase espectacular el cepillo, y el tiempo la manda cruzada, gran remate, el cepillo, González, nuestro hombre gol, convirtió el gol. Convirtió el gol, en el momento indicado, en el momento clave, se acabó el primer tiempo, no salía absolutamente nada, apareció, y fue a buscar el club atlético Peñalón, un jugador campeón del mundo, jugué a él, estrella, que tenía con qué, y meritorio, o por donde lo mire, porque recuperó la pelota, y la fue a buscar, y definió, y como tenía que haber definido la Argentina en una jugada similar, definió el cepillo, González, la mandó a guardar, empata Peñalón, y esto es lo que precisa el carbonero, contra los jugadores, y cuando estén en cancha estos jugadores, que son figuras, que rindan. Gran, pero gran jugada del Vasco Irrealay, se la dejó, dijo Tomá, y el cepillo la cruzó, el cepillo cepilló, todas las dudas que tenía Peñalón. Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha Somos revoluciones Va a ser mucha polémica este partido, por este penal, y la jugada del argentino González, pudieron haber expulsado desde ya, va a hablar de todo, y también esto, viene en arrastre, ya no tanto por el resultado final, pero por la mano de Polenta también, protestada, por su polémica, pero como gano Nacional, en ese caso, las protestas bajan. Pero luego de este partido, ese penal que le cobran Nacional, y ahora con este le cobran a Peñarol, también con la no expulsión del argentino, el Piedi González, a ver, mucha tela para cortar cuando se toque el tema árbitra de la semana. Gente, reza la tribuna, reza la tribuna, le va a pegar el cabeza, le pega el cabeza, el cabeza, el cabeza, gol, 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 de Peñarol en el cabeza, Rodríguez, bien ejecutado, la pelota, perdón, el arquero para el otro, la gente rezaba por el gol del cabeza, y el cabeza pone la justicia deportiva, porque Peñarol era más defensor Sporting, defensor Sporting, no tenía un buen partido, Peñarol quería, pero no podía, y por vía de penal, el cabeza Rodríguez, hace de mirar a la tribuna, mancha, Peñarol 2, defensor Sporting 1, el cabeza, sentencia con un godazo de penal. El mismo arco del primer tiempo ha sido el de la Welfi, el arco de los penales que terminan en gol, se pone en ventaja en este partido para Peñarol ahora, cambia radicalmente, porque lo da vuelta, porque agarra confianza, dentro de la camiseta, todo a favor, no es centro de polémicos, pero con la concreción de Sebastián Rodríguez, que en lo que fue dentro del partido, los tiros de afuera del área le salían desviados, pero aquí, nada que ver, la mandó a guardar cuando la tenía que mandar a guardar, el penal se tenía que hacer, porque era más que importante para el carbonero, lo vamos a ver en el resto del encuentro, esto ya empieza a motivar más cambios, ya defensor, cambios radicales, postura también, porque ya a olvidarse eso de la contra, porque hay que ir a buscar el empate para Violeta, y hay que ver el clavo. Peñarol empieza también a movilizar más jugadores, y aprovechar las chances que deje en Violeta y liquidar el partido de una vez por tres. Los de afuera no son de palo.com, la radio de lucha. Somos Revolución.